¡Ja, ja, ja, ja! ¡Échale bonito! Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequila Y le dijo al cantinero, se acabaron el bebido Si quieres, échate un trago, vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho El brazo del cantinero Y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero Y borracho el cantinero, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que respetar, señores! Desde Macara, en Texas, me suyese ¡Qué adiós! Grito del próracho el borracho La vida no vale nada Y le dijo al cantinero Mi vida está segura Mi bien es echando a hablar Yo te contesto con balas Lleva borracho el borracho Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corre, se abuela Seguían sonando clonazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho el cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron los vidas Por un mal entendimiento Composite cruzaron Y así acabaron los vidas